Coloca esto en tus puertas y ventanas, elimina cualquier brujería y maleficio. Si lo que necesitas es ganar armonía en tu casa y equilibrar toda su energía, entonces coloca algunos de estos objetos que te voy a revelar en la puerta principal de tu casa. Además de eliminar maleficios, estos objetos ayudan a traer dinero y prosperidad, ya que estos tienen la capacidad de ayudarte a manifestar más riqueza en tu vida. Una de las claves es que debes aceptar que mereces recibir abundancia, tener fe y creer que puedes tener éxito financiero. Esto significa tener una actitud positiva y una mentalidad de riqueza. Debes adoptar un enfoque proactivo y lograr tus objetivos financieros. Antes de continuar, te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal, puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones. Así serás uno de los primeros en ver los nuevos videos que tenemos para ti. Número 1. Plantas y flores. Ojo, pero estas tienen que ser plantas y flores naturales. Es algo que no pueden faltar jamás en tu casa, ya que estas tienen la capacidad de atraer buenas energías y ahuyentar las energías negativas. Pero ojo, ten cuidado, no utilices plantas artificiales, ya que estas no tienen vida, vibran muy bajito. Siempre debes mantenerlas vivas y muy bien cuidadas, ya que las plantas marchitas y secas representan directamente a la mala vibra. Pueden bloquear directamente el flujo de la energía. El lugar ideal para ubicar las plantas siempre será en la entrada de tu casa, ya sea por dentro o fuera. Número 2. La rana de la suerte. En el Feng Shui, la rana simboliza siempre abundancia, con poderes positivos a todo nivel. La rana representa el lado yin de la naturaleza, simboliza la luna y puede atraer sanidad y prosperidad. Específicamente la rana del dinero o fortuna, que es una rana de tres patas llamada Changchú en chino. Es un canal particularmente eficaz para transmutar la buena fortuna y prosperidad. Representa el flujo de la riqueza, el dinero y la suerte. Según dicen, debe ser colocada frente a la entrada principal en el norte, para potenciar la carrera o en la zona suroeste para potenciar la riqueza. Ayuda a activar el flujo de la prosperidad en tu vida. En una tienda, se debe colocar prominentemente cerca a la caja registradora, frente a la entrada. Número 3. Fuentes de agua. Si quieres atraer riqueza y protección, entonces debes colocar una fuente de agua justo en la entrada, puede ser por fuera o dentro. Recuerda que el agua no debe estar estancada, ya que esta puede atraer energías negativas. El agua tiene que fluir siempre, ya que esta funciona como un obstáculo de las energías negativas. Además, permite que las positivas entren sin ningún problema. Literalmente purificará el ambiente de tu hogar y además atraerá armonía, paz en toda tu familia. Número 4. Campanas de viento. Estas están afinadas. Cada tubo es una nota y cualquier brisa hará sonar una melodía. Además, según el Feng Shui, las campanas de viento tienen dos funciones. Anulan energías e influencias ambientales negativas. Por eso, tradicionalmente se llaman espanta espíritus. Activan la energía ki, la energía positiva, y por tanto favorecen a la buena suerte, a su vibración armónica. Ningún rincón de la casa, objeto, animal ni persona pueden escapar. ¿Pero dónde colocarla? Se pueden colocar tanto en el interior como el exterior, teniendo en cuenta que dentro de la casa es mejor colgarlas en un lugar donde una corriente de aire las haga sonar de manera natural. Por ejemplo, cerca a la puerta o ventana. Si no hay corriente de aire, siempre puedes mover la veleta con la mano para activarla. Puedes convertir este gesto en un pequeño ritual consciente que te servirá para recordar una meta que hayas fijado. Puedes colgarla en la terraza o el jardín. Es ideal encontrar un lugar algo protegido para que suene suavemente. Asegúrate que las campanas estén diseñadas para resistir la intemperie, como es el caso de las campanas de Wood Tuck. Número 5. Un cuenco de arroz. La filosofía del Feng Shui indica que este talismán atrae el dinero y la prosperidad en tu hogar. Este cereal milenario está considerado como un imán para atraer fortuna y la suerte en las finanzas y prosperidad. Incluir un bol cargado de arroz podría atraerte muy buenos deseos. Cambios en tu economía y trabajo. Es algo como ves muy sencillo de preparar y da buenos resultados. Te animo a que lo prepares y lo pongas cerca de la entrada de tu hogar. Recuerda siempre tener mente positiva en todo momento con cualquier amuleto. Debes aceptar que la abundancia y la prosperidad están presentes en tu vida y existen numerosas formas de que puedas recibir estos beneficios. Debes aprender a ver la abundancia y la prosperidad en cada experiencia de tu vida. Esto significa reconocer los dones y los talentos que tienes como estos que te ayudan a crecer. Estos objetos que vimos hoy te ayudan a pensar de forma positiva y abierta, incluso en momentos difíciles. Esa actitud te ayudará a ver oportunidad en medio de la adversidad y a encontrar soluciones creativas a los problemas. ¿Y a ti? ¿Cuál objeto te gustó más? Por favor, déjame tu respuesta en los comentarios. Gracias por tu apoyo compartiendo este video con tus amigos. Soy Waldo Pedraza y espero que estén muy bien.